Máscaras, pelucas y tambores Máscaras, pelucas y tambores Cada año en la compañía mina de la ciudad de Emboscada Los huaycurúes realizan la serenata al alba Donde exhiben por primera vez sus atuendos Que confeccionaron especialmente para el festejo Todos los participantes, desde los más pequeños Hasta los adultos comandados por el cacique Bailan en medio de la algarabía Bajo el techo conocido como huaycururoga Hecho de paja y tierra El festejo principal se realiza mañana Con la celebración eucarística y procesión del santo patrono El festejo principal se realiza mañana El festejo principal se realiza mañana El festejo principal se realiza mañana Gracias por ver el video.